Hola a todos, mi nombre es Harold Steven y en este video les voy a mostrar como funcionan dos circuitos el primero es un circuito de puente rectificador con transformador reductor y el segundo es como hacer una fuente de 5 voltios fija que se hace utilizando el primer circuito bien, entonces lo primero que tenemos que ver es el voltaje de entrada que es de, en este caso es de 110 voltios de corriente alterna entonces lo que hacen los 110 voltios es llegar al transformador reductor que lo que hace es reducir el voltaje y esto lo podemos ver con el osciloscopio que tengo acá bien, aquí como ven el amarillo es la señal de entrada y el azul es la de salida, entonces se puede ver una notable reducción del voltaje bien, después la señal pasa al puente rectificador y lo que hace el puente rectificador es cambiar la señal de tipo sinusoidal a tipo señal de onda pulsante o semi onda semi onda es porque es la mitad de la onda de entrada como podemos ver la azul es la de entrada y la roja es la de salida bien, y con esto terminaría la explicación del primer circuito en el circuito 2 lo que tenemos que hacer es conectar las salidas del puente rectificador a el condensador y entonces iría así al pin número 1 del regulador y la otra salida al otro lado del condensador y a negativo entonces la señal sigue por acá y lo que hace es que llega al condensador el condensador lo que hace es que almacena la energía que llega y regula la energía que sale funciona como un filtro que elimina algunas señales también luego llega al regulador la señal y el regulador lo que hace es regular la energía para que salga de 5 voltios en este caso que es el 7805 los dos números del final indican el voltaje de salida entonces si lo vemos el voltaje de salida el voltaje de salida es de 5 voltios como se ve acá y la amplitud de 0.05 porque hay una resistencia de 100 ohmios y la señal es la verde ah no, la señal no entonces acá primero conectarla entonces se conecta aquí a la salida aunque resulta pues la misma señal bien, entonces vemos que comparado a lo que estaba en el inicio es una señal de 5 voltios fija y con esto termina la explicación de los dos circuitos gracias a todos por ver este video